A ellos, Blue, ¿en cuánto lo hace? ¿En cuánto lo hace? Cuatro. Cuatro segundos. Preparado entonces, cuatro segundos. Prepara todo el ingeniero, por favor. En cuatro segundos y el control. Por favor. Así después, no hay corridas porque a mí también me confunde y esto está por definirse. Les pido, por favor, que estemos todos muy atentos porque donde me señalan, porque nosotros tenemos varios backup y si alguien señala que hay un error y el otro no, me vuelvo loco porque me da muchas cosas que se pierda. Entonces, le pido al ingeniero en el control y si no, que me avisen y yo detengo todo. Por favor, porque estamos, disculpen, pero se pone caliente la cosa como en todas las finales de todo lo que se juega en Argentina. ¿Estamos? ¿Sí? Tres segundos. ¿Se puede cambiar? ¿Ves lo que te digo? Por eso me hace... Tres segundos, por favor. Tres segundos, no. Se está poniendo todo picante. Acá te digo, llamalo a pitana, ¿eh? Tres segundos. Sí, sí, hasta que no empiezan. Ahí está cambiado. Sí, lo tienen. No, no, me empieza a latir el corazón y yo ya después, eso es una... Después te dicen, ¿y por qué le da la arritmia? No, es por la sal. Le dicen, no, le digo, es por los perros, por la situación, es esta. Tres segundos, ¿sí? Sí. A ver, a ver.